Vamos a seguir aprendiendo una letra. ¿Ustedes recuerdan que en la clase pasada, chicos, hicimos esto? Sí, me recuerda que hicimos una tortuga. ¿Y qué letra es esta? ¿Cómo se llama esta letra? ¿La letra qué? ¿La letra qué? La T de tortuga. La T de tortuga. Como para razón, para razón. ¿Qué? No, para razón no tiene T. A ver, Angelito, mira. Entonces, la T mayúscula está hecha por dos palitos. Uno que atraviesa y otro que baja. ¿Sí ven? Uno horizontal y uno vertical. Y la T minúscula está hecha por dos palitos, pero el vertical, el perdón, el horizontal, el que va arribita, ya no va a ir encima, sino como por la mitad. Y yo les decía a la clase pasada que la T minúscula tiene forma de una cruz. Ustedes ya conocen la cruz, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a trabajar entonces la forma de la T mayúscula y la T minúscula. Por eso tenían que traer su tangrán, porque vamos a hacer con el tangrán la T mayúscula. Miren todos la T en la pantalla. Y vamos a empezar a hacer la T mayúscula con el tangrán. A ver, ¿quién es muy rápido? ¿Quién dijo yo? ¿Quién terminó de hacer la T mayúscula con el tangrán? Háganla sobre el cuaderno de español, porque ahorita la vamos a dibujar. Uy, yo tengo un tangrán muy grande, entonces me va a crear una T mayúscula muy grande. Y recuerden, letra T. Estamos haciendo la letra T. La voy a hacer. Uy, vas a hacer muy rápido. Muy bien. Yo también voy a hacer mi letra preferida. ¿Sí les conté que era mi letra preferida? La T. La T. ¿De tectero? Sí, de tomate. A ver, ¿cómo es esta? Voy a ganar. Gané. Ay, nos ganaron. Uy, yo también ya la terminé. Yo también, como la hechic. Uy, Samu, súper. A ver, Samuel ya terminó, yo ya terminé. A ver, ¿ustedes terminaron la T mayúscula con el tangrán? Lía ya casi. Eso, Justin, mirando y la organizamos. Perfecto, Angelito, ¿cómo vas? Con este tangrán. Con este tangrán, tan grande, mire. Ya lo hice. La T mayúscula. ¿De mí otra pega o qué se pega? Sí, ya si es la T. ¿Ese se pega, ese tangrán se pega? ¿Se pega? ¿Ese se pega un cuaderno? Claro, lo estamos haciendo en el cuaderno español. ¿Español? Sí, en el cuaderno español. ¿Español? No, para que acaben. A ver, vamos a mirar cómo nos quedaron. a ver a ver wow que chévere te voy a mostrar a mí como me quedó mira a mí como te quedó a mí como te quedó me muestras la pantalla que ya terminó a mí como te quedó que ya terminó que no es listo muy bien bueno ya te la comparto pero apura ya tus amigos terminaros ahora la van a dibujar ¿no? tengo que llevar mami pero tengo que llevar a llevar todos tengo que llevar los últimos seis a llevar ya que no tiene todos con pastas yo voy a formar la letra T mayúscula y la T minúscula la T mayúscula está hecha de un palito en forma vertical y de un palito en forma horizontal entonces voy a tratar de armarlo acá ustedes lo van a hacer en su cuaderno y con colmón lo van a pegar miren T mayúscula ¿sí ven? ahora miren cortan otro pedacito y vamos a hacer con este la T minúscula la T minúscula es más pequeñita que la T mayúscula y además de eso lleva un palito que atraviesa como si fuera una cruz ¿si la ven? esto es lo que van a hacer en su cuaderno van a hacer la T mayúscula y la T minúscula si ustedes no tienen pastas de seco como estas que yo tengo acá y que puedo romper pueden hacerlo con plastilina si tampoco tienen plastilina lo pueden hacer con lana bueno la T mayúscula y la T minúscula lo pegan en el cuaderno y si las quieren bueno si las quieren pintar lo van a tener que hacer con marcadores pero hasta cuando después que se seque bueno chicos